Intenta no reírte. ¡Nivel imposible! Disculpe, está en mi lugar. Oh, me disculpe. No pasa nada. Una hora en donde la única regla es... Si te ríes, pierdes. ¿Esto me va a doler? ¿Estás asegurada? No. Entonces sí. Intenta no reírte. Intenta no reírte. Por Cartoon Network. Intenta no reírte.